Muy buenas a todos y mega bienvenidos al canal de MegaJota, lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, se le hace muchísimo el apoyo a esta función y tenemos convocatoria de la Nations League ya oficial definitiva de México y también de España, de hecho voy a poneros por aquí lo que es la imagen de la convocatoria de España mientras voy nombrando los que son los porteros, Unai Simón, Kepa, David Raya, luego defensas, Jordi Alba, Bernat, Lenormand, Laporte, David García, Carvajal y Jesús Navas me parece una vergüenza que no esté Mario Hermoso cuando haga un nivel increíble, pero bueno, luego centrocampistas están Gaby, Rodri, Zubi, Mendy, Miquel Merino, Canales y Fabián desde que Koke no va a la selección, lo que es el juego ha empeorado bastante, luego Gaby Vega tampoco lo ha contemplado, no sé si jugará con la sub-23, Sunset tampoco y no sé, no entiendo mucho lo de Fabián, cada vez que le he visto jugar no me ha gustado por lo general, pero bueno, es lo que hay de momento y delanteros están Morata, José Lu, Asensio, Asensio no sé por qué sigue yendo, en fin, Dani Olmo, Rodrigo Moreno, Jeremy Pino y Nico Williams que como he dicho, Asensio no sé por qué sigue yendo, luego Carvajal sigue convocado, tampoco lo entiendo y lo que he dicho de estas ausencias y no sé, no entiendo algunas cositas, pero bueno, es lo que hay jugará con la 4-3-3 como siempre y pues con Nai Simón en portería, Jordi Alba Carvajal de laterales, seguramente sea David García Lapor la pareja titular de centrales, luego en el centro campo Rodri el pivote titular y de interiores imagino que por un lado puede ser Miquel Merino o Canales y por el otro lado será Gaby y luego arriba los tres pues imagino que por un lado será Nico Williams por el otro puede que sea lo que es Asensio y luego el delantero centro entre Morata o José Lu, uno de estos dos y dicho esto, vamos ahora con lo que es con la de México porque yo ya traje lo que es la pre-lista de México pero no la convocatoria ya definitiva y el otro día lo dijo Diego y vamos a ver cuál es la convocatoria y cuál es el posible 11 con el que yo creo que jugará Si queréis comprar camisetas de fútbol actuales, retros y chándalos os dejo footballsky.com abajo en el comentario fijado y primera línea de la descripción una web buenísima donde yo compro mis camisetas y no hay ningún problema son muy baratas y la calidad es increíble si superéis los 79 euros de compra el envío es totalmente gratis y con el código MJ tendréis un 10% de descuento como he dicho os dejo abajo el link de footballsky.com La convocatoria definitiva de lo que es México es porteros Acevedo, Ochoa, Malagón y Toño se ha dejado al final al guacho fuera para llevar a Toño cuidadito con esto, que hubiera llevado antes al guacho que me dejara a Toño pero bueno, luego en los defensas tenemos a Kevin Álvarez, muy bien, Omar Campos al final va, vale, me gusta a Romo lo ha metido en defensas, por probarlo a lo mejor de central, si no de centrocampista, esté la polivalencia luego Julián Araujo, vale Víctor Guzmán, me gusta Jorge Sánchez Néstor Araujo Uy, lo de Néstor César Montes luego el Tiba Sepúlveda que ha estado también más o menos bien es que es bueno Sepúlveda tiene buenas cualidades el problema es que no es regular y a veces te comete unos errores muy graves luego Gerardo Arteaga el chaval Reyes, cuidadito Reyes ha ido y luego Johan Vásquez esto es como defensas me encantaría ver ciertos centrales como titulares y espero que no sea Néstor Araujo uno de los titulares pero cuidadito con lo que se puede venir ahí centrocampistas Edson Álvarez Luis Chávez Diego Lainez Alvarado Córdoba Orbelín ojo Orbelín al final Ancer Bantes sí que va convocado ojito con esto luego Gallardo y Charly y delanteros Antuna Ociel Herrera Eric Sánchez lo sigue metiendo con el delantero cuando es un centrocampista De La Rosa Raúl Jiménez ay Dios mío Alexis Vega Santi Jiménez y Henry Martín de verdad Raúl Jiménez está en mucha mejor forma que Funes Mori ahora mismo yo pregunto luego pues Alvarado al final ha ido convocado que veremos si hace cosas bien porque al final con Chivas ha acabado bien el torneo no también como Sebastián Córdoba con Tigres que lo de Córdoba con Tigres ha sido espectacular y luego con Néstor Araujo que queréis que diga no sé en fin tiene que haber un poco de veteranía pero Néstor Araujo para mi titular no vamos ni de broma pero bueno y antes que Tollo hubiera llevado al Guacho Jiménez pero incomprensible por ejemplo lo de Raúl Jiménez es el de los convocados es el que no entiendo y me da pena ya lo he dicho muchas veces pero es el que no entiendo absolutamente el por qué va convocado pero bueno en fin estos son los convocados y ahora vamos a mirar lo que puede ser el posible once creo que este puede ser el posible once de Diego lo que es en esta final four ya de la Nations League recordad que es ya final de lo de la Nations League creo que va a ser el portero Ochoa línea de tres con Néstor Araujo Reyes y Montes luego el doble pivote Luis Chávez y Edson carrileros para Gallardo Julián Araujo luego como segundo delanteros tenemos lo que es Roberto Alvarado y Antuna y delantero quiero pensar que puede ser Henry Martin pero yo creo que Raúl Jiménez tiene entero seguramente para Diego de ser titular pues lo que me puede dar a mi entender esto es lo que sería el posible once pero ahora voy a hacer yo el once que yo haría con estos convocados repito con estos convocados no con los que yo hubiera convocado vamos a ver cómo sería con la misma formación creo que estos son los que yo pondría titulares portería Acevedo y Ju cuidadito porque me he pensado muchísimo el poner a Malagón porque no veas cómo ha estado de poner a América luego línea de tres para Johan Vásquez Reyes y Montes estos son los que me gustaría ver y si uno de estos tres es ausente porque alguna molestia o lo que fuera Víctor Guzmán es el que debería de tener prioridad y no Néstor Arrujo luego el doble pivote yo lo mantenía Edson con Luis Chávez carrileros serían Arteaga por un lado Julio Arrujo por el otro arriba como segundos delanteros haciendo daño por dentro y teniendo llegada y sobre todo por el momento en el que están Sebastián Córdoba que vaya final de torneo ha hecho y que está haciendo mucho daño por esta zona justo por aquí internándose también como si fuera un delantero a rematar y sobre todo dando muchísimo juego y demás y aportando Orberín también por dentro que también tiene muchísima presencia en el área y demás le gusta lo que es bajar a recibir el balón para comenzar el ataque y luego arriba Santi Jiménez que para mí sin duda alguna Santi Jiménez tiene que ser el titular y el segundo después de Santi tiene que ser Henry Martin a mí estos son los que yo metía de titular y diréis ¿has dejado a Alexis Vega fuera? sí porque ahora mismo a Alexis Vega no le veo yo del todo bien y para titular no luego para la segunda parte adelante que tenga minutos pero a Alexis Vega para mí ahora mismo no sería titular y creo que incluso con lo que he dicho de la posibilización de Diego creo que tampoco aunque bueno veremos pero es que a Diego Coca le gusta mucho lo que es Roberto Alvarado y Antuna así que veremos creo que esto es lo que se podría hacer mejor para mí que lo que puede sacar Diego y luego también lo que puede llevar Diego lo que es en el once titular al menos yo creo que los defensas y el centro campo sí que va a ser tengo dudas con el tema de Alvarado y Antuna si va a ser titular alguno de los dos porque Vega puede ser que sí que sea titular y el tema de lo del delantero Raúl Jiménez o Henry Martin fíjate que yo creo que Diego no pondrá de titular a Santi y es una pena porque para mí debería de ser y luego la portería lo he dicho Acevedo Malagón sobre todo cuidadito Malagón debería de ser titular pero sabemos que va a ser Ochoa en fin y ojito Ochoa también ha estado bien con el Salernitana pero hombre hacer esa transición que también Malagón ha hecho una gran temporada y Acevedo con confianza también sabemos de que puede dar un grandísimo nivel así que esto es el tema de las convocatorias de España y de México si os ha gustado el vídeo queréis que es un like que comentéis si queréis que a partir de ahora traiga así aunque sea a modo rápido resumen el tema de la convocatoria de España que opináis de la convocatoria definitiva de México el posible 11 y cuál sería vuestro 11 suscribido para más contenido al vídeo de la campana de notificaciones muchas gracias a todos suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra gente y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!